Estaba pensando en lo que vos decías, que hay gente que no la está pasando bien, pero también hay gente que por ahí dice, la verdad que yo la estoy pasando bárbaro, o sea, me estoy encontrando, estoy ocupando, se me pasa el día volando, estoy haciendo cosas, ¿eso de algún modo está mal o no? No, no, para nada, o sea, creo que nada está mal o bien, como te decía antes, esto nos tomó de sorpresa y cada uno la está llevando de la mejor manera que puede o cómo puede, o sea, no es que alguien dice, bueno, esto hay que pasarlo de esta manera, sí se recomienda, o sea, como dije la otra vez que me habían contactado, tener una rutina, para poder continuar de determinada manera, pero obviamente las personas que se están encontrando con ellas y estar bien así, está bárbaro, está bárbaro porque son tiempos que uno por ahí en lo cotidiano no lo tiene. Exacto. ¿Qué pasa con esas personas que realmente están muy angustiadas? ¿Qué es lo que tienen que hacer en esos momentos donde le invaden la angustia por el encierro o por esta misma situación, o porque no puede ver algún familiar? Porque pasa en todas las edades, no solamente en los adultos, también en los niños, pero en los adultos, ¿qué hacemos cuando pasa esto específicamente? Bueno, a ver, el adulto tiene algo que los niños no, que es por ahí poder reconocer en parte que están angustiados y que pueden hacer algo con eso, que un niño por ahí es más complicado reconocer las emociones. Entonces, el adulto puede, de alguna manera, pedir ayuda. Entonces, esta ayuda puede tener que ver, con la ayuda profesional, de contactarse con algún psicólogo, él puede escucharlo en ese momento, o poder registrar qué es lo que le está pasando. Bueno, como decía antes, esto de conectarse por medio de las tecnologías. Por ahí no es lo que uno quiere, uno necesita un beso, un abrazo, pero bueno, en estos momentos no es lo que podemos. Entonces, que es mucho poder hacer una idollamada con los hijos, con los nietos, con los padres, una llamada, buscar un modo de pasar este mal rato. Sobre todo recordarnos que es un tiempo limitado, ¿sí? Si ya no sabemos cuánto va a durar, pero esto no va a ser eterno, ¿sí? Porque muchas veces cuando nos angustiamos, pensamos que es un momento muy largo, que es que no va a acabar nunca, entonces poder recordarnos en ese momento que sí va a tener un límite, un momento que se va a perder y que es solo transitarlo, y que eso es lo más difícil, pero bueno, saber que es eso, un tiempo limitado. Por ahí sí sirve, en estos momentos en que no podemos salir a dar una vuelta, que por ahí nos sirve de escucharnos, lo que sirve es buscar alguna alternativa como ir al patio, o buscar algo en la tele, o ponernos a hacer alguna manualidad o algo que nos sirva para distraernos. Sí, no quiero dejar de pensar en esto también puntualmente, en las relaciones de parejas, ¿no? Porque bueno, por ahí en la normalidad, muchos de las parejas trabajan, no se ven todo el día, se ven a la mañana, a la noche, y hoy por hoy hay más horas de convivencia, de intercambio. Las primeras semanas por ahí uno lo va viviendo de una manera, pero ahora que ya ha pasado más tiempo, surgen algunas cuestiones que tienen que ver con la tolerancia, sobre todo, ¿no? Y cómo nos relacionamos con eso como pareja en especial. Bien, tiene que ver con todo, ¿sí? Tanto como pareja, como con los hijos. Voy a ser un poco más abarcativa, porque el tema de tolerancia tiene que ver tanto con la pareja, que es la persona que uno eligió para compartir, o determinado momento, momento, porque uno no se imaginó con esta persona, si bien compartiendo el resto de la vida, pero no las 24 horas, ¿sí? El tema es que ahora nos encontramos compartiendo las 24 horas. Entonces ahí es cuando tenemos que pensar también que esto es algo transitorio. Algo que leí en relación a China es que después que esto pasó, se dieron muchos divorcios. Lo ideal sería que la gente pueda pensar que es transitorio, que es momentáneo, y que la realidad, entre comillas, no es esta, la de estar las 24 horas, sino que la realidad es la que veníamos viviendo, ¿sí? Compartiendo determinados momentos. Y lo mismo con los hijos, que muchas veces pasan las vacaciones. Si podemos compartir con la pareja o con los hijos unas lindas vacaciones, pero más de 15 días se nos hace como un poco largo, bueno, ver qué cosas podemos hacer, tener una charla para decir, bueno, tratemos de ser tolerantes, tener actividades, definir roles. El otro día leía también de una psicóloga que recomendaba invertir roles en determinados días para que uno viva lo que vive el otro. Entonces, ir buscando un lado de sobrellevar esto.